Y ya lo tenemos aquí por todos los lados. Hombre, Guillermo, ya entra por aquí. Está tardando un poquito más de lo normal. Vale, perfecto, pues ya tenemos todo, ya hemos entrado todos, no nos falta, me parece, solamente que Sergio. Pero bueno, de momento, si os parece, lo que hacemos es que ya empezamos, por fin ya Guillermo pudo acceder, que además es nuestro primer ponente hoy y era una pena, no sé qué estaba pasando ahí. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros, también a las personas que estáis en casa viéndonos. Yo me voy a presentar, aunque con toda seguridad me conocéis. Mi nombre es Óscar, Óscar Domínguez, dirijo Territorio Bitcoin y hoy seré simplemente el presentador y modelador de este evento. Hoy, 10 de diciembre, tendremos el quinto evento online, el primero del ciclo del futuro de las finanzas y contaremos con seis expertos de la tecnología blockchain y las finanzas de Argentina y España. Yo lo que voy a hacer es que voy a presentar a los auténticos protagonistas de OIS, que sois vosotros, los ponentes, pero voy a utilizar una pequeña presentación para presentaros directamente. A ver, un segundito, que voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Y la tenemos aquí. Bueno, pues hoy tenemos, como os comentaba, el quinto evento. Hoy contaremos con Guillermo Avellán. No quiere bajar esto. Guillermo Avellán, que Guillermo es licenciado en Economía, tiene una experiencia de 18 años como directivo del grupo del Banco Santander. En 2014 crea la plataforma de Equity Crowdfunding con algoritmo y scoring de riesgos. Y desde 2017 promueve el ecosistema cripto. Es fundador de la OLA Blockchain, DeFi LabDAO, que es un laboratorio de finanzas descentralizadas. Y además es embajador de Build Network. Es una red apoyada por Consensys. Guillermo, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes y gracias a ti por la invitación, Oscar. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, tenemos también a Daniel, a Daniel Valdés, que es CEO en Nexio Labs, que es Bamboo DeFi. Aquí está levantando la mano. Daniel es CEO de Nexio Labs, Bamboo DeFi, Aurora Crypto Machines, que son ATM, son cajeros automáticos de criptomonedas. Y del proyecto gaming OutringMMO.com. Durante años ha acumulado una amplia experiencia en la gestión de negocios del ámbito tradicional y del ámbito digital, siendo cofundador de la primera mina de criptomonedas de Navarra. Blockchain Manager de proyectos como el de EasyBackToken.io y profesor externo de nuevas tecnologías en el Club de Marketing de Navarra. Muchas gracias, Daniel, y bienvenido esta tarde. Gracias a ti. Hemos puesto tu presentación aquí. Gracias a ti, Oscar. Y a todos los demás ponentes y a los que nos van a ver. Estupendo, muchas gracias. Vale, pasamos al siguiente protagonista de esta tarde, que él es Manuel Ferrari. Manuel Ferrari es COO y cofundador de Monion Chain, el primer protocolo DeFi que permite la creación de stablecoins utilizando Bitcoin como colateral. He licenciado en Administración de Empresas y su carrera profesional siempre ha estado ligada al sector de la tecnología. Lo mismo. Muchas gracias, Manuel, y bienvenido. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pasamos a otros dos protagonistas de hoy. Ellos son Bruno Calmels y Sergio Bravo, ambos de DeFiant. Bueno, buenas tardes a ambos. Voy a presentar primeramente a Bruno por seguir un poco el orden que tenemos en la diapositiva. Bruno Calmels es MSC en Ingeniería Fotónica e Ingeniero en Telecomunicaciones. Trabajó en desarrollo de transectores ópticos y en su propia software factory. Hoy maneja la tecnología detrás de DeFiant en Ingeniería Fotónica. Uy, me perdí, perdón. Trabajó en desarrollo de transectores ópticos y hoy maneja la tecnología detrás de DeFiant. Muchas gracias, Bruno. No sé si Bruno está con nosotros o todavía no ha podido entrar, pero bueno, le damos las gracias y buenas tardes. Sí, aquí estoy. Vale, no te veo. Es que el profesor no te veía porque... Está entrando ahí. Pero estás por aquí. Está entrando ahí, seguro. Estupendo. Bueno, vamos a seguir presentando al siguiente protagonista de hoy, que es Sergio. Buenas tardes, Sergio. Sergio es CF8, el financiero oficino de DeFiant. Es experto en mercados cripto e ingeniero en telecomunicaciones. Trabajó en la industria del oil and gas y en su propia compañía de Procrease. Hoy maneja las decisiones estratégicas financieras dentro de DeFiant. Sergio, lo mismo. Buenas tardes, muchas gracias y bienvenido. Como tal, Carlos. Gracias por la invitación. Estupendo. Bueno, ya tenemos aquí al último protagonista de hoy. Él es David Racero. Trabaja para Aave. Aave es un protocolo DeFi muy conocido, además, de hace bastantes años. Desde 2017 yo al menos tengo constancia de este proyecto. David Racero es un desarrollador de software especializado en la red de Ethereum. Tras descubrir el proceso de la minería de Bitcoin en 2013, ya hace años, y experimentar con diferentes blockchains, debido al potencial de la tecnología, decidió abandonar la universidad, además creo que muy acertadamente, para enfocar toda su atención de manera autodidacta en el ecosistema blockchain. Ha participado de manera activa en la red de Ethereum. En 2018 se especializó en desarrollo de smart contracts con Xenis Academy. Actualmente es desarrollador en la plataforma DeFi llamada Aave, donde puedes obtener interés en depósito y pedir préstamos en criptomonedas. David, lo mismo. Buenas tardes, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Un saludo, Oscar. Bueno, yo también quiero hacer un agradecimiento desde aquí a todas las empresas que están colaborando en el desarrollo de este evento y medios de comunicación que nos ayudan y apoyan. Quiero dar las gracias a DeFi Lab, a Guillermo y a DeFi Lab, a Money on Chain, a DeFi An, a Aave, a Bambu DeFi, y como no, por supuesto, a todos nuestros partners de medios, como es el caso de la agencia de medios de PartnerPress en Argentina, que es nuestro colofón con Latinoamérica, a Cointelegraph en español, a Criptotendencias, a Bitcoin México. Me dejo muchos medios que publican sobre estos eventos, pero bueno, sé que me los dejo, pero los están ahí y siempre nos apoyan. Y por supuesto también a nuestro medio de territorio Bitcoin. Pues yo creo que ya, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y Guillermo, sería tu turno, ¿vale? Tú tienes, ahora vas a hacer un taller, una iniciación un poco sobre lo que es el DeFi y bueno, pues es tu turno realmente. Bueno, oye, pues nada, pues muchas gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible, ¿no? Voy a empezar a, voy a compartir pantalla con todos vosotros. Vamos a ver. Yo creo que se está viendo, ¿no? La presentación. Sí, correcto. Vale. Bueno, pues nada, oye, pues voy a empezar a ello. Pues eso, que muchas gracias a todos los que, bueno, pues estáis asistiendo, tanto los panelistas como los participantes al taller. Y bueno, voy a intentar de en poco tiempo dar mi visión o una introducción a lo que son las finanzas descentralizadas, ¿no? Espero lograrlo. Bueno, si tenéis alguna duda, pues nada, pues adelante. Mira, bueno, en principio el programa o la sesión va a tratar de cuatro cosas. Uno, lo que es el cambio de paradigma, luego qué es DeFi, luego ventajas y los riesgos que puede tener DeFi y luego, pues la tipología de plataformas DeFi que hay, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con lo que es el cambio de paradigma, ¿no? Y bueno, pues yo quiero empezar un poco, pues por esta diapositiva, ¿no? Y es que qué necesidades, bueno, pues cubre la banca, ¿no? Y bueno, pues en principio la banca cubre tres necesidades básicas, ¿no? Que es la creación de dinero, almacenar o depositar ese dinero y luego, pues transferir ese dinero, ¿no? Pues la creación de dinero lo hace la banca a través principalmente de la deuda y luego esa deuda, bueno, pues en el momento que esa deuda entra en una cuenta corriente, pues ya está generando el dinero. Luego, por otro lado, pues se almacena o deposita el dinero en las cuentas corrientes y luego, pues, transfiere el dinero, ¿no? Es el intermediario de confianza que se encarga de transferir el dinero, ¿no? Esos son los tres, bueno, pues las tres necesidades básicas que en cierta manera, bueno, seguro que hay muchas más, ¿no? Pero bueno, tres principales necesidades que cubría la banca, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué ocurre desde el inicio de Bitcoin, no? Pues Bitcoin, por ejemplo, pues ya es capaz de crear ese dinero, ¿no? Bueno, pues simplificar, ya sé que es mucha simplificación pero bueno, al final lo crea con potencia de hash, ¿no? En cierta manera. Luego, por otro lado, bueno, pues también puedes almacenar o depositar ese dinero, ¿no? Pues utilizando herramientas como los wallets que puedan haber o la semilla o con todo este tema de la criptografía, ¿no? Pues, bueno, pues también, ¿no? Te soluciona ese problema, ¿no? Te cubre esa necesidad de Bitcoin. Y luego, al final, bueno, pues también te permite transferir dinero digital, ¿no? Peer to peer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es un cambio de paradigma importante, ¿no? De cómo la, bueno, pues las necesidades que cubría la banca las pasa a cubrir principalmente Bitcoin, ¿no? Bueno, pues en principio, pues eso, oye, pues por no entrar tampoco mucho pero bueno, Bitcoin marca el camino de la descentralización en cierta manera, no es necesario permiso, no hace falta autoridad central, tú mismo puedes custodiar tus depósitos, bueno, pues puede considerarse como un activo de reserva mundial, ¿no? En cierta manera, y bueno, pues mete estos conceptos, ¿no? Importantes, ¿no? Bueno, quería sacar aquí una frase que dice, creo que es de Andreas Antonopoulos, y bueno, pues que en resumidas cuentas, pues al final el paradigma es que tú eres el responsable de custodiar tus depósitos, ¿no? Y en cierta manera, bueno, pues se dice que si no tienes tus claves, tu clave privada o tu semilla para recuperar ese wallet o esa dirección, pues no tienes tus Bitcoin, ¿no? Y yo creo que esto es el cambio de paradigma principal, ¿no? En cuanto al tema de las finanzas descentralizadas. Y siguiendo a Andreas Antonopoulos, un Bitcoiner total, ¿no? Pues dice, pues hay algo que dice que dice que los contratos de financiación descentralizada, pues son una forma de que los propietarios de Bitcoin generen ingresos pasivos sin renunciar a la custodia de sus Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto marca, pues ese cambio de paradigma básico, ¿no? Y bueno, pues muy importante, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, que no quiero pasarme del tiempo, ¿no? Todo esto, en cierta manera, pues son las cosas o los hechos o las acciones o los eventos que marcan un poco ese cambio de paradigma, ¿no? Que lo marca principalmente Bitcoin, ¿no? Bueno, de hecho, no quiero entrar en ese debate, pero bueno, muchas veces se habla si realmente Bitcoin es la primera herramienta de FI o no lo es, ¿no? O es otro protocolo, ¿no? Pero bueno, ahí tampoco voy a entrar en ese tema. Pero bueno, sí que marcó, bueno, pues una serie de cuestiones muy importantes, ¿no? ¿Y qué es DEFI, no? ¿Qué son las finanzas descentralizadas? Pues bueno, pues al final yo, como diría, ¿qué diría o en qué consisten las finanzas descentralizadas? Pues en cierta manera, pues las finanzas descentralizadas, pues aprovechan el software de código abierto, ¿no? Son abiertas, ¿no? Que aprovecha el software de código abierto, el open source, pues son abiertas, ¿no? Y lo hacen sobre redes descentralizadas o redes blockchain, ¿no? Descentralizado, ¿no? Abierto, descentralizado. Bueno, pues para crear un sistema financiero, bueno, pues con protocolos transparentes, ¿no? Utilizando, pues, smart contracts, ¿no? Y bueno, y al final está operando sin necesidad de intermediarios y sin necesidad de ningún intermediario financiero de confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si es la definición más adecuada, pero yo sí que quiero resaltar, pues, tres cuestiones importantes, que sea abierto, que sea transparente, que es descentralizado, bueno, y una cuarta, ¿no? Y que no es necesario, pues, intermediarios de confianza, ¿no? Yo casi marcaría un poco esto como la diferencia de lo que es, bueno, pues, DeFi, ¿no? O DeFi. Bueno, entrando ahí, ¿no? Pues, ¿qué ventajas o qué inconvenientes puede tener las finanzas descentralizadas, ¿no? Bueno, pues, por un lado, yo diría que la transparencia, ¿no? Como estaba diciendo, al final, pues, realmente, tú estás en una blockchain, una red descentralizada pública, en el cual, bueno, pues, cualquiera puede, utilizando esa blockchain, ver las transacciones que se están dando. A la vez, estás utilizando OpenShort, bueno, cualquiera, claro, que tenga conocimientos suficientes, bueno, pues, puede auditar ese contrato, ¿no? Ese contrato inteligente, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque es todo código abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues, principalmente, yo diría que, realmente, bueno, pues, lo que hace es eso, marca una transparencia, ¿no? Importante, ¿no? Y es una de las ventajas más importantes que yo veo. Luego, en cierta manera, bueno, pues, también es resistente a la censura, ¿no? Bueno, pues, en principio, yo puedo interactuar con un wallet, con un monedero, y, bueno, pues, nadie, ninguno de estos protocolos, a fecha actual, bueno, pues, me pide que me identifique yo personalmente. Simplemente me identifico a través de una dirección, de un address, poco más, ¿no? Y ya está, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, cualquiera, bueno, que puede interactuar con estos protocolos o con estos smart contracts, bueno, pues, si quiere, ¿no? No hay censura ahí, ¿no? Luego, por otro lado, otra de las ventajas importantes es, bueno, pues, que yo soy el propio custodio de mis depósitos, ¿no? O de mis activos. Bueno, yo, o incluso, bueno, como mucho un smart contract, ¿no? Pero no hay un tercero de confianza, ¿no? Un intermediario, un tercero de confianza que esté custodiando los depósitos, ¿no? Como puede pasar en la banca tradicional, ¿no? O como puede pasar en un exchange centralizado, ¿no? Que, pues, para tú hacer un intercambio, ¿no? Pues, para comprar Bitcoin o comprar Ethereum o comprar AVE o comprar... Bueno, pues, realmente, tú tienes que depositar ahí tus activos, intercambiarlos y los tienes que tener ahí depositados, ¿no? Una de las ventajas que tiene, bueno, pues, es que tú puedes ser el custodio de tus depósitos, ¿no? Luego, por otro lado, pues, otra de las ventajas que yo también le veo es, bueno, pues, que al final es accesible para todos, ¿no? No sé si es bueno o es malo, pero, en principio, a fecha actual, pues, no tiene que cumplir los requisitos que puede cumplir del MIFID 2, ¿no? Por ejemplo, y cosas de estas regulaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso, pues, en principio puede ser una ventaja, ¿no? Pues, porque realmente, oye, si no, a lo mejor no se le está dando acceso a que entren en el ecosistema, bueno, personas que no cumplen determinados requisitos, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que esto realmente puede ser algo bastante interesante, ¿no? Vamos a ver. Bien. Uy, me he ido para atrás. Vamos a irnos para el otro lado. Me estoy yendo. Vamos a irnos para el otro lado. Vale, bien. Bueno, ya estoy en ello. Bueno, pues, eso, la accesibilidad a todos, ¿no? Sin necesidad de regulación, ¿no? Luego, bueno, pues, tampoco es necesario un KIC, ¿no? Conoce a tu cliente, ¿no? Pues, imaginaros, ¿no? Pues, para, no sé, yo estoy pensando en la comunidad, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que yo creo que hay aquí gente de Argentina, ¿no? Bueno, pues, quizá con ciertos problemas financieros que tienen allí en Argentina, ¿no? Oye, pues, realmente que no estén poniendo ninguna traba, pues, para un ciudadano argentino y de que realmente tú puedas acceder, ¿no? Hay otro tipo de productos, pues, por ejemplo, si tú eres un ciudadano español y quieres interactuar con bancos españoles, pues, tienes que cumplir una serie de normativa y una serie de, bueno, pues, de regulaciones que hay, ¿no? Entonces, en cierta manera, bueno, pues, esto te permite, pues, interactuar sin necesidad de todo eso, ¿no? Luego, por otro lado, pues, es autoauditable, ¿no? Se puede auditar automáticamente, o sea, bueno, siempre y cuando tengas conocimiento suficiente, volvemos a lo mismo, ¿no? Se puede auditar cualquier operación, se puede auditar el contrato inteligente, se puede auditar, ¿no? No es necesario un tercero que haga esa auditoría, ¿no? Tú realmente, siempre que tengas conocimientos, pues, lo puedes auditar, ¿no? Luego, por otro lado, pues, tiene un cierto grado de descentralización, ¿no? Y, bueno, pues, digo cierto grado, ¿no? Tampoco quiero entrar en esto si es descentralizado totalmente, si no, yo creo que ahí hay un dilema un poco de descentralización y seguridad y que muchas veces se juega con ambos dilemas en cierta manera, pero, bueno, que en resumidas cuentas sí que, bueno, pues, tiene cierto grado de descentralización, hay un interés hacia la descentralización, no está controlado por un organismo centralizado, ¿no? Por un banco central o por un banco comercial, bueno, pues, al final es un smart contract en el cual, pues, va a interactuar y va a hacer, bueno, pues, va a hacer el proceso que tiene programado en cierta manera, por decirlo así, ese smart contract, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, que realmente, bueno, pues, está interactuando el smart contract como tal, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues, también se eliminan intermediarios, ¿no? Y yo creo que es algo bastante interesante eliminar los intermediarios, ¿no? Y luego, bueno, pues, por último, y otra de las ventajas que le veo a toda esta cuestión son, bueno, pues, un poco lo que son las, pues, que no es necesaria la confianza, ¿no? Al final lo que se dice es que, bueno, pues, que la matemática en cierta manera o el código es el que sustituye a esa confianza, ¿no? Bueno, pues, quizá yo estas son las principales ventajas, seguro que se me han olvidado algunas y, pero, bueno, yo un poco veo más estas son las ventajas con respecto al sistema financiero tradicional que veo, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son los riesgos o problemas que se ven, ¿no? O que yo entiendo que tienen las finanzas descentralizadas, ¿no? Pues, en principio, bueno, pues, como en el fondo desaparece, en cierta manera, el intermediario de confianza, pues, al final, ahora la seguridad ya no recae sobre ese intermediario de confianza, recae sobre esos protocolos o esos smart contracts, ¿no? Entonces, bueno, pues, tienes que tener claro la seguridad que puede tener este protocolo o este smart contract, ¿no? Y, en principio, pues, debes conocer el nivel de auditoría que tiene ese smart contract, ¿no? Realmente, si está auditado, si es seguro, si no tiene ningún fallo, no tiene ningún problema. Entonces, yo casi diría que ahora la seguridad o te lo garantiza más el propio smart contract, ¿no? En cierta manera y no ese intermediario de confianza, ¿no? Luego, bueno, estamos, la verdad, en una fase, bueno, pues, aunque realmente se puede decir, aunque Bitcoin empezó en el 2009 y, pues, los primeros protocolos de finanzas descentralizadas yo creo que empezaron en 2017 o por ahí, lo que realmente se puede considerar protocolos de finanzas descentralizadas, realmente, pues, estamos casi en los inicios. La verdad es que se ha avanzado mucho. En este año 2020 se han dado unos avances muy importantes, pero, bueno, tenemos que decir o hay que decir que realmente estamos en unos inicios, en los inicios de todo el ecosistema, ¿no? Y entonces, bueno, pues, hay que tener en cuenta hasta qué punto qué liquidez tienen estos protocolos, los activos que interactúan dentro de estos protocolos, ¿no? Si hay mucho, si hay poco volumen en los mercados, pues, el tema de la liquidez pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, bueno, pues, puede ser un riesgo o no, ¿no? Y es una cosa importante, ¿no? Luego, otra de las partes que yo también veo como un posible problema o riesgo, es, bueno, pues que realmente, pues, probablemente puede ser bueno que no esté regulado, pero también puede ser malo, ¿no? Y luego también puede ocurrir, bueno, pues que de repente, como está pasando ahora en Europa, que se han empeñado en regular las monedas estables y, bueno, pues a lo mejor puede ocurrir que la regulación, pues, perjudique al desarrollo o afecte o bloquee o retrase un poco lo que es el desarrollo, ¿no? De estos protocolos, ¿no? De finanzas descentralizadas. Entonces, yo ahí el riesgo lo veo, bueno, pues que haya un riesgo regulatorio que pare esto o lo paralice, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que habrá que ver hasta qué punto ese riesgo regulatorio realmente puede afectar en que un smart contract siga funcionando automáticamente, ¿no? Si se supone que no hay ningún control detrás de ningún organismo centralizado, salvo que si lo haya y entonces, pues la regulación pueda provocar que lo paralice, ¿no? Ese tema, ¿no? Pero, bueno, ahí sí que veo un poco esa cuestión, ¿no? Luego, bueno, pues eso, pues que a pesar del nivel de descentralización que se hable o que se tienda hacia la descentralización, yo lo que veo, bueno, pues que aún, bueno, pues estamos en un bajo nivel de descentralización, no en todos los casos, hay protocolos o plataformas que realmente sí que ya tienen un nivel de descentralización bastante importante, pero, bueno, pero yo todavía entiendo y, bueno, es mi punto de vista, probablemente a lo mejor, bueno, pues algunos de los asistentes o panelistas no están ahora de acuerdo en esta cuestión, pero yo veo que, bueno, pues que todavía es bajo el nivel de descentralización que hay, ¿no? Luego, otra cuestión, también otros ríos que pueden haber son los oráculos, ¿no? Hay que ver si los oráculos realmente, al final un smart contract, bueno, pues al final, bueno, pues es un código en el cual dice, en resumidas cuentas, que si ocurre tal cosa, haga esto, ¿no? Pero hay alguien que le tiene que dar esa información de lo que está ocurriendo, ¿no? Y el que le da esa información de lo que ocurre, pues realmente son los oráculos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver también que esos oráculos, qué nivel de descentralización pueden tener esos oráculos, ¿no? Y realmente, bueno, que hay que tener cuidado que no puedan, bueno, pues atacar a los oráculos que afecte, vamos a decir, a los precios o a los parámetros que le da esos oráculos al smart contract, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente yo ahí también veo un factor de cierta manera de riesgo, cierto factor de riesgo, ¿no? Bueno, de hecho, se han atacado oráculos centralizados y cada vez, bueno, pues se está hablando más de que, bueno, pues que es importante esos oráculos descentralizados, ¿no? Que haya oráculos descentralizados, bueno, pues no quiero tampoco nombrar a ninguno, ¿no? Pero, bueno, pero hay protocolos que, bueno, pues que ahí está en el top 10, ¿no? Que realmente son protocolos que, bueno, pues que trabajan en eso, ¿no? En oráculos descentralizados, ¿no? Y luego, bueno, pues por otro lado, otros riesgos o problemas que puedo ver, pues son un poco los hard for que haya previstos, ¿no? Pues por ejemplo, Ethereum como tal, pues es una red que está preparando ahora un Ethereum 2.0, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, que no sé cómo puede afectar eso a realmente, ¿no? Luego, por otro lado, también por ir acelerando que yo creo que ya estoy en el tiempo, pues un poco la escalabilidad, ¿no? Pues hay determinadas redes o blockchains que realmente, bueno, pues a lo mejor necesitan de más escalabilidad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Ethereum, pues que últimamente lo que le ha pasado es que el precio del gas, ahora ya no, pero ha tenido momentos en los que el precio del gas era bastante caro, ¿no? Y luego, bueno, pues le faltaba cierta escalabilidad. Parece que ahora en Ethereum 2.0 y con determinadas soluciones que se están buscando se está intentando resolver toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, aún estamos ahí en tema de escalabilidad. Yo aún sigo pensando que, bueno, pues que todavía la experiencia de usuario todavía no es lo suficientemente buena que podría ser. Yo creo que todavía está enfocado a un público demasiado profesional, está enfocado sobre todo a gente con conocimientos en finanzas, con mucho conocimiento en finanzas, y que con conocimiento en, bueno, pues en desarrolladores, ¿no? Está más orientado un poco a ese perfil todavía, ¿no? Entonces yo creo que aún tenemos que mejorar bastante en experiencia de usuario y luego, bueno, pues eso que se dan ataques, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y bueno, oye, yo me quiero quedar más con las ventajas que con los riesgos, pero bueno, también quiero ser, bueno, dar mi visión desde este punto de vista también. Y luego, bueno, pues por terminar ya, qué diferentes tipos de aplicaciones descentralizadas de finanzas, pues existen, ¿no? Pues la verdad es que hay un montón de aplicaciones de finanzas descentralizadas, por ejemplo, tenemos préstamos descentralizados, bueno, que podemos hablar de dar prestado o pedir prestado, ¿no? Sirven para ahorrar, pues más o menos puede hacer el papel que hacía un banco, ¿no? Y es bueno, pues hay gente que tiene excedentes de liquidez y los deposita ahí y hay gente que tiene excesos de, o sea, y tiene necesidades de liquidez y pide los préstamos, ¿no? Luego, por otro lado, pues hay también aplicaciones de tokenización de activos, de para derivados, para seguros, hay también aplicaciones que son monederos o servicios de custodia para custodiar nuestros propios activos, también hay, bueno, pues hay exchange descentralizados o plataformas que sirven para intercambiar token o criptomonedas descentralizadamente, hay creadores de mercado automatizados, también se está trabajando algo en scoring de riesgos y reputación, yo veo una herramienta muy interesante todo el tema de los scroll, bueno, mercados de predicción, stable coin, monedas estables sobre divisas oficiales, ¿no? Y bueno, y algo muy interesante, bueno, porque seguro que AVE tiene que decir de esto mucho más, ¿no? El tema de los préstamos flash o los flash loan, ¿no? Que al final, bueno, pues un préstamo flash, pues imaginaros que es un préstamo que te permite, bueno, sin necesidad de garantía, en el mismo bloque, bueno, pues dar un préstamo y oye, si tienes la capacidad de generar el beneficio suficiente en ese préstamo para pagar los intereses y pagar, por supuesto, el capital que te han dado, bueno, pues se te concede automáticamente, ¿no? No sé si lo he definido lo más sencillo posible, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se presenta un mundo bastante interesante. Oye, tampoco quiero alargarme más, que creo que me he alargado demasiado y nada, oye, que si hay alguna duda o lo que sea, pues que encantado de responder. Muchas gracias, Guillermo, la verdad que no, has estado totalmente en tiempo, ¿no? Y creo que ha sido además una explicación muy buena y muy clara, ¿no? A mí por lo menos me ha gustado muchísimo y creo que he aprendido mucho y yo creo que el resto pasará un poco igual. Lo he dicho, muchas gracias, Guillermo, vamos a darle paso ahora a Daniel. Daniel, es tu turno. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los que nos están visitando y viendo ahora mismo en directo. Bueno, mi nombre es Daniel Valdés, soy parte de Nexio Labs, una empresa de desarrollo de software que hasta ahora veníamos vinculados al mundo del desarrollo de software. Bueno, hasta ahora. En 2017 lanzamos un primer proyecto, Aurora Blockchain, que nos lo paralizó la CNMV como nos pasó a muchos dentro del ecosistema y gracias a que nos lo paralizó la CNMV decidimos centrarnos en sacar cajeros automáticos. Quiero contar un poco la historia para que veamos de dónde nace Bamboo DeFi, ¿vale? De esos cajeros automáticos empezamos a generar clientes y a partir de ahí fue cuando varios clientes plantearon, joder, ¿podíais lanzar una DeFi? ¿Podíais organizar un software para que todo lo que hacemos nosotros se pueda hacer de forma automática a través de una NM? O sea, gente que ya estaba metida en el mundillo y dijimos, oye, ¿por qué no? Desarrollamos software y estamos capacitados para ello y así nació Bamboo DeFi, que bueno, es una plataforma planteada para intercambiar, guardar y cultivar criptomonedas buscando el mejor ratio posible y bueno, sí que tenemos muy claro que no queremos poner en riesgo el capital de la gente y entonces auditamos absolutamente todo el código. sí que es verdad que aunque tú audites todo el código nunca te va a librar totalmente de un ataque, te puede dar una seguridad pero siempre existen los riesgos, el software siempre puede ser atacado o la gente va a andar buscando la puerta trasera para intentar atacarlo y al final es una realidad, como somos conscientes de esa realidad en vez de auditarlo solo nosotros le hemos dado, le hemos delegado el marrón a Red4Sec que no sé si los conocéis pero bueno, son los que auditaron código de Nano, Neo, auditan para los proyectos que se listan en KuCoin y bueno, ya teníamos relación con ellos de antes y la verdad que hacen un trabajo bastante minucioso y bueno, no quiero enrollarme tampoco mucho en exceso con el tema de la auditoría, para mí es un punto que es muy importante en cualquier proyecto, o sea, proyecto que no está auditado es un proyecto que está destinado a fracasar tarde o temprano porque al final se le van a encontrar agujeros, al final la gente está al quite y es a lo que va también, dentro de este mundillo hay gente que solo se dedica a eso, están siempre yo divido entre digamos los buscavidas y los que nos intentamos buscar la vida de forma honrada, pues bueno, esos buscavidas existen, ha habido ataques muy recientes a Susi como le hicieron por ejemplo en el Omasaquebar que les consiguieron quitar las recompensas diarias, todo eso si realmente se hubiese auditado no digo que no hubiese pasado pero posiblemente lo podías haber tenido previsto que podía suceder pero bueno no quiero no quiero hacer tampoco leña ¿qué ofrecemos nosotros? pues al final es un y el farming tradicional sí que hemos añadido un sistema de staking con bloqueo temporal que tú puedes decidir bloquear desde un día hasta cinco años lo que te apetezca y al final genera un interés compuesto un interés compuesto pagado en bambú que el mercado decidirá qué precio tiene y luego bueno todo el tema del liquidity provider el poder ser un aportador de liquidez y el poder ganar comisiones por la liquidez que aportas y recibirlas diariamente o cuando miento diariamente no cuando retiras la liquidez poder recibirlas y tener un rédito diario simplemente por aportar liquidez pues bueno es una herramienta que ya se viene utilizando y que está muy probada y muy y muy testeada y bueno yo sí que quiero destacar que lanzamos el proyecto desde España que ahora mismo con la normativa que hay en España pues la CNMV te permite lanzar el proyecto siempre y cuando no vayas además si quieres financiarte que es nuestro caso que ahora mismo hemos hecho una preventa privada y hemos recaudado unos 400.000 euros condiciones que te marca la CNMV es que no vendas a más de 150 españoles en este caso y que no aspires a más de 5 millones de euros como cumplimos las dos en principio no ha sido necesario folleto y nos ha facilitado mucho la labor también bueno comentar que que dentro de todo este sistema de liquidity pools del tema del interés compuesto siempre existe el miedo de si estoy generando infinitamente token ¿qué va a pasar? el precio se va a devaluar se va a ir al infierno y no lo vamos a poder recuperar nunca bueno para pelear contra eso sí que nos hemos fijado en bitcoin por decirlo de alguna manera y hemos creado un sistema inflacionario cada año se va a ir dividiendo la recompensa hasta el sexto año en el que solamente se va a generar un token por bloque no vamos a llegar a generar cero como en el caso de Uniswap por ejemplo pero bueno no vamos a llegar a no ser que la comunidad lo decida que esa es otra porque está todo el sistema de gobernanza por medio ya veremos nosotros tenemos planteado una idea pero luego la comunidad puede decidir a donde nos lleva pero bueno en principio ese sistema inflacionario está pensado para buscar una sostenibilidad como como es lógico o sea hay que buscar que el proyecto tenga una larga duración no estamos aquí buscando solamente el pelotazo no estamos aquí buscando simplemente en hacer llevarnos el dinero y desaparecer al final como empresa de desarrollo de software para nosotros es un producto más que tenemos que cuidar que tenemos que mimar y que tiene que salir adelante y ser duradero en el tiempo si no tienes un problema como empresa de desarrollo y bueno la verdad que ahora mismo estamos planteando aparte de todo el tema del liquidity provider y de todo el tema de la mm y el staking varias soluciones algunas van bastante ligadas a lo que hace Aave del lending de los créditos peer to peer pero sí que queremos darle una vuelta y acabar ofreciendo créditos en los que no haga falta un colateral no haga falta un control de riesgo quiero decir que el usuario sea responsable de si quiere pedir un colateral con el 100% de si quiere pedir un 120% o de si quiere pedir 0% o sea va a estar en manos del usuario que esto conlleva cierta problemática de cara a que hay que estar muy seguro de lo que estás haciendo y volvemos al tema que decía por ejemplo Guillermo de la confianza si no pides un colateral posiblemente tengas que conocer a la persona a la que le estás dando el crédito porque si no está posiblemente abogado fracaso ese crédito y bueno yo la verdad que corro mucho hablando no he querido hacer una presentación con documentación a la vista sin invitaros a todos a que entréis en bambudefi.com que entréis en nexio labs.com que podéis ver a la empresa podéis ver al resto del equipo que son un amor pero les dan miedo las cámaras y no han querido personarse en la oficina al momento de la de la entrevista y la verdad que no tengo mucho más que aportar sobre nuestra plataforma ahora mismo salvo decir que bueno que en un futuro cercano vamos a salir en un IEO que al final no deja de ser un intento de seguir capitalizándonos para poder poner más personal a trabajar en el proyecto y no quiero hacer publi realmente porque es bastante es bastante feo y nada más hablar de que se están planteando incluso mercados de NFT para intentar buscar usuarios tenemos un sistema de lotería dentro de la propia plataforma que lo que va a permitir es por la quema de bambú conseguir unos digamos una numeración en los boletos y como contrapartida poder acceder a un porcentaje que se va acumulando de todo lo que genera la plataforma que se sortea una vez al año todo va gestionado a través de contratos inteligentes no hay mano humana no hay oracle externo simplemente un time locker y cuando cumple lanza un aleatorio entre los entre los números que hay y el que sale es el que se lleva la lotería como si fuese un euro millones creo que es curioso el plantear también dentro de un defi una manera de buscar que la gente queme o elimine tu token para buscar una sustentación de precio voy a repetir lo mismo que dije en la entrevista que me hizo Oscar el otro día realmente el precio de un token no es lo más importante pero sí que es lo que busca mucha gente entonces bueno en esa línea intentamos movernos siempre por ese filo buscando que el proyecto tenga transparencia que el proyecto tenga largo recorrido pero a la vez intentando buscar esa estabilidad de precio que ya veremos si se consigue con los protocolos y con los medios que hemos que hemos aportado y bueno la verdad que poco más yo he sido muy rápido no quiero enrollarme mucho más y daros las gracias a todos los que estáis viendo y a Oscar y a todos los panelistas otra vez muchísimas gracias chicos Estupendo Daniel muchísimas gracias por tu tiempo realmente porque bueno ha sido muy interesante y yo creo que todos hemos aprendido un poco de Bambuify a la cual bueno deseamos mucha suerte lo he dicho muchas gracias y Manuel es tu turno cuando tú puedas cuando tú quieras es tu turno Bueno Oscar muchas gracias la verdad que muy buena la presentación de Guillermo también muy interesante todo lo que estuvo comentando Daniel sobre Bambu voy a tener que estudiarlo más que no conocía están muy buenas estas reuniones para aprender de otros proyectos en mi caso estoy bastante como enfocado a veces a Money on Chain pero bueno voy a compartir brevemente muy breve un poco que es Money on Chain Money on Chain están viendo ahí Oscar mi pantalla ¿no? Sí correcto se te ve Manuel a ver como dice en el home page de nuestra página web lo que buscamos es acercar Bitcoin al mainstream acercar Bitcoin a toda a toda la gente pensamos que uno de los principales problemas que tiene Bitcoin para la adopción es su volatilidad o sea que un día vale 19 mil dólares otro día vale 8 mil otro día vale 23 mil y esa volatilidad dificulta la adopción para el uso cotidiano aunque está buenísimo para el largo plazo para el corto plazo para el uso cotidiano es difícil el uso y por eso de hecho en las transacciones diarias se usa monedas fiat y por eso está demostrado que hay una de hecho lo que más se traidea lo que más se usa en el mundo cripto son stablecoins o sea sabemos que si bien Bitcoin se traidea mucho se traidea más Ether por ejemplo entonces claramente hay una demanda a nivel global y hay una demanda en el mundo cripto y pensamos que la forma de acercar Bitcoin a esa demanda es hacer stablecoins que usen Bitcoin como colateral finalmente si uno usa una stablecoin que tiene Bitcoin como colateral está usando Bitcoin y bueno ahí es donde estuvimos trabajando buscando la primera stablecoin que utilice Bitcoin como colateral ese es el Dollar on Chain que ya funciona ya de hecho pasado mañana se va a cumplir un año de que abrimos la plataforma al público y que lo puede usar todos hace unos meses más que estaba ya deployado en la mainnet y eso está funcionando se llama Dollar on Chain que es tal vez la primera innovación que hicimos y para que eso funcione alguien tenía que poner el colateral o sea la forma de estabilizar de tener un token estable usando Bitcoin de colateral es que otros Bitcoiners pongan Bitcoins y absorban esa volatilidad ese riesgo y eso es el Bipro y el tercer componente es otros Bitcoiners que aún asumen mayor volatilidad llevan la mayor parte del riesgo de la suba y de la baja del precio del Bitcoin y esos son los usuarios que toman las posiciones apalancadas para que esto sea descentralizado es que diseñamos un token de gobernanza que todavía no fue emitido que se llama Manion J token que se llama Mock que los planes que se ha emitido los primeros meses del año que viene ahora voy a comentar un poquito más sobre o sea todo el mundo sabe que es una stable coin así que no voy a profundizar de vuelta la principal innovación es que usa Bitcoin como colateral tal vez la segunda gran innovación es que ese token tiene lo que se llama un hard peg con el precio del dólar o sea uno puede ir al contrato devolverle 100 dólares on chain y devolverle equivalente a 100 dólares en Bitcoin y viceversa y eso lo respeta el contrato cada 30 días es exacto y en el interin hay una pequeña diferencia que es sobre una tasa si vamos a ver un poco que es el el Bipro es un token que es para Bitcoin holders está diseñado justamente para que un Bitcoiner pueda tener una renta pasiva en su posición en Bitcoin y obtener un apalancamiento gratuito hay muchas más características o sea además del apalancamiento gratuito esta renta pasiva incorporamos este es el gran anuncio de esta semana que lo anunciamos al principio de esta semana en la Bitcoin que es el Mock Liquidity Mining que es este token que comentamos que de gobernanza bueno una forma de descentralizar el proceso perdón el protocolo es que los mismos usuarios puedan ser parte y siempre desde que lanzamos este proyecto nos dijeron bueno ok está buenísimo ¿cómo puedo ser parte? bueno puede ser parte aportando colateral al protocolo habilitando que se emita la stable coin y esa stable coin habilita esas operaciones apalancadas y ese proceso de generar liquidez y a cambio de eso darle token de gobernanza es lo que nosotros llamamos money on chain liquidity mining también otras características de Bipro es que obtienen parte de los fees que se pagan en la plataforma van a los tenedores de estas personas que estos Bitcoin holders que aportan colateral sistema eso ¿en qué termina redundando? en una performance financiera principalmente afectada en el corto plazo por el apalancamiento sobre el precio de Bitcoin muy buena o sea la verdad que esto no es siempre dicen bueno ¿cuál va a ser el rendimiento de este token? no te lo podemos asegurar porque depende en buena parte de la performance del Bitcoin lo que podemos decir es que si el Bitcoin baja como vemos acá la performance de este token baja pero si el Bitcoin sube está rindiendo al día de hoy un 14% anual año sobre año en Bitcoin o sea de vuelta es una performance ni hablar obviamente en dólares pero la verdad que estos son datos prácticos y es con un riesgo moderado este es el mayor crash que hubo en el precio de Bitcoin en los últimos 7 años como ven si uno entraba acá y salía acá hubiera tenido una performance negativa pero de vuelta esto está pensado para un Bitcoin holder pensando a largo plazo lo que les había comentado del liquidity mining que se como comentar algunas novedades de las últimas semanas esto de vuelta es de este lunes si uno entra al home de la plataforma y uno tiene Bipro por ejemplo yo en esta cuenta tengo un poquito de Bipro tengo unos 1200 dólares en Bipro y ya he recibido 19 mocks que en realidad no están emitidos todos los tokens estos son se está registrando lo que va a ser distribuido al momento de la emisión del token o sea el momento de la emisión del token que va a ser durante las primeras semanas meses año que viene se va a emitir una emisión de tokens y una parte va a ser distribuida a los que ya han aportado colateral y esto es lo que ganaría hoy ¿está bien? y a las 0 horas UTC esto vuelve a 0 y se acredita en mi saldo de mock rewards esto es una de las grandes novedades de esta semana bastante esperado por los usuarios del protocolo que aportan colateral hay más detalles si entran a nuestra página web van a ver bueno hay un videito que espero que les guste que lo explico un poquito y explica con un poquito más detalle cada uno de estos pero básicamente el programa se distribuye en 14.000 mocks tokens por día o derechos sobre esos 14.000 tokens y se asignan proporcionalmente a los que tienen los que están aportando el colateral si hay 10 personas aportando un bitcoin cada uno va a ir 1400 tokens a cada uno si hay 100 personas van a ir 140 y un poco el incentivo acá es que la gente aporte más colateral y los primeros que aportan en cantidad de tokens van a estar recibiendo más tokens hay obviamente nos van a preguntar ok y qué qué es lo que te da el mock como token entonces ahí lo pueden ver acá lo pueden consultar en la misma página web que además del governance lo que va a tener el token es que va a permitir stackearlo y ganar parte de la plataforma y también por ejemplo pagar los servicios de la plataforma con un descuento o sea va a tener varios casos de uso unos cuales es para nosotros lo que es central que es darle descentralización al protocolo finalmente dos novedades más que de hecho creo que Oscar cuando hicimos la última reunión estábamos comentando les comenté que iba a haber una novedad próxima esto fue de hace dos semanas que se lanzó el token exchange es un DEX como comentó Guillermo hay dos grandes tipos de exchange descentralizados están los que son que trabajan como Uniswap que tienen el principal problema es que si no hay liquidez en los pares puede haber el defecto de slippage este exchange está pensado justamente para poder hacer con nula liquidez o muy baja liquidez que uno pueda poner una orden yo por ejemplo acá puse una orden en el exchange hay re poquitas órdenes esto está abierto y puede estar abierto por 361 horas y no pasa nada y uno puede hacer una operación hasta de 10 dólares puede dejar una operación una limit order o market maker order no voy a mostrar todo el funcionamiento por una cuestión de de tiempos y finalmente el anuncio de hoy o sea hace poco se anunció de varios otros varios otros lugares donde se puede disponibilizar el dock pero hoy se anunció y de hecho hoy creo que en este momento estoy anunciando en español por primera vez Packful toma como moneda de pago para comprar bitcoin o si uno tiene bitcoin y quiere venderlo contra una stable coin está adoptando el dock como moneda lo cual nos pone muy contentos porque bueno Packful es un actor muy respetado muy conocido a nivel global y que haya elegido el dock como una moneda de pago creemos que habla un poco de la solidez del proyecto así que bueno estas son algunas novedades obviamente no profundizo en detalle en todo pero me parecía que era bueno compartirles estas cositas a toda la audiencia y obviamente abierto todas las preguntas que hayan Estupendo Manuel pues excelente intervención buenas noticias esto que nos has contado que me habías adelantado hacía como 15 minutos por whatsapp pero genial que hayas podido contarlo en directo por toda la audiencia luego tendremos turno de preguntas no sé si lo comenté al principio yo lo que voy a hacer ahora es darle paso a la siguiente intervención tanto Bruno como Sergio van a ser las personas ahora mismo que van a intervenir Sergio Bruno es vuestro turno Buenas tardes ¿Cómo andan? Voy a compartir mi pantalla Vale ¿Ahí ven bien? Sí está cargando está ahora mismo cargando ¿Ahora? Ahora sí Perfecto Bueno Antes que nada gracias por la invitación Oscar y a toda la gente de Territorio Bitcoin Muy interesante todas las charlas anteriores ya nos conocemos con varios que están acá con nosotros Con Bruno hoy le vamos a presentar Defiant que es una Wallet Self-Custodial y peer-to-peer con foco en Stablecoins Para contarles un poco de nosotros Defiant es una startup que nació en Argentina más específicamente en el interior del país hace poco menos de un año que ya estamos en Mainnet La verdad que hemos tenido un crecimiento enorme en este corto plazo ya sea en usuarios como en equipo y afortunadamente ya podemos decir que somos 3.000 usuarios en la Wallet Pero bueno si querés pasar a la otra slide Si te deja Perfecto Bueno Para traer un poquito más en tema Defiant como bien les dije es una Wallet Self-Custodial o de custodia propia Antes solíamos usar el término non-custodial pero nos parece más apropiado usar este Self-Custodial que tiene una connotación menos negativa y es más apropiada además de Self-Custodial es descentralizada lo que quiere decir que el usuario tiene el control total de sus fondos y de sus claves privadas por lo que es el único responsable de sus activos en todo momento a diferencia de una cuenta bancaria tradicional donde delegamos la responsabilidad de terceros acá el usuario siempre va a ser el dueño de sus propios fondos además sobre esto decimos tener un enfoque agnóstico y también interoperable soportamos tanto las redes de RCK como Ethereum y bueno naturalmente la de Bitcoin esta convivencia en terreno nos pareció lo más conveniente para aquellos usuarios que operan entre distintas tecnologías contamos también con un marketplace peer-to-peer deje persona a persona que está dentro de la app lo que permite al usuario poder intercambiar de forma directa fiedad a cripto o viceversa utilizando un servicio que utilizamos de geolocalización cualquier persona que tenga cripto en cualquier parte del mundo puede entrar a esta parte de la app y fijarse si tiene alguna contraparte que decida entrarle a cualquiera de los propios que soportamos bueno la idea primigenia de Defiant es facilitar una app integral en donde el usuario no tenga que depender de ninguna otra herramienta externa más allá de la app nos parece que esto es bastante acertado para la adopción de todo lo que nos puede ofrecer ahora el ecosistema cripto y todo lo que está dando que la finanza descentralizada en general quiero pasar al otro slide bro perfecto bueno como bien les conté el proyecto de Nación Argentina como muchos sabrán estamos hablando en España pero vale la pena mencionarlo que estamos bajo un contexto económico que no es muy favorable lamentablemente venimos de varias gestiones que no tuvieron éxito estos últimos años así que venimos en declive lamentablemente tuvimos una inflación superior al 50% solo este último año consecuentemente las restricciones son cada vez más pero como es costumbre acá en Argentina terminamos buscando soluciones alternativas sobre todo al sistema financiero tradicional igual no está de más decir que la región tiene uno de los niveles de adopción más grande de Latinoamérica lo que impulsa también muchísimo el desarrollo de aplicaciones y herramientas que nacen acá sobre todo en Argentina bueno como les mencionaba la inclusión es un problema acá es muy grande en Argentina por lo que eso fue perdiendo valor de manera muy pronunciada este último tiempo consecuentemente nació lo que se llama el cepo cambiario es decir comenzaron a limitar la compra de manera extranjera por persona cada persona solo puede comprar 200 dólares por mes y esto es previa aceptación de datos y llenar varios formularios no todas las personas pueden comprar en este momento por más que tengan peso de excedente de su trabajo de ahorro de cualquier otro servicio que cobren no podrían no podrían hacerlo pero bueno consecuentemente comenzaron a aparecer formas alternativas de hacerse de moneda extranjera como bien mencionó Manu anteriormente el caso de mayores aceptaciones es el de las stablecoins las criptomonedas estables comparía uno a uno con el dólar igual para aquellos nuevos en el mundo de cripto es mucho más simple pensar en un dólar digital que no es volátil antes que pararse en bitcoin por ejemplo donde uno corre el riesgo de perder valor o también de ganar valor de esta manera surgieron muchos mercados informales en telegram y en facebook donde se están moviendo hasta el día de hoy volúmenes que son superiores a 100.000 dólares por semana aproximadamente pero bueno naturalmente con estos mercados paralelos que se formaron vinieron las estafas o los scams muchos usuarios así sean expertos o no expertos fueron estafados por muchos métodos distintos la gente se las rebusca para hacerse de las cripto o del fiat de las personas y la verdad que en este momento no se puede hacer nada al respecto y la mayoría perdieron sus fondos no tienen a quien reclamar estas prácticas obviamente traen consecuencias negativas para todo el ecosistema ponen muchísimas más barreras de entrada que ya son altas por cierto por suerte en DeFi estamos trabajando fuertemente en este punto siempre priorizando la seguridad del usuario pero bueno en definitiva DeFi nace ante la necesidad de una wallet que sea resistente a la censura sin fronteras y soberana y como bien dijo Guilla anteriormente en su presentación lo mencionó Andreas not your keys not your wallet nos parece que esta premisa es muy importante que la gente sea dueña de sus propios fondos y de sus propias claves pero bueno sin ir más lejos lo dejo con Bruno a que les muestre un poco las prestaciones de la wallet Dale vamos a hacer un repaso por arriba de las prestaciones de la wallet y de las que están por venir obviamente la mejor forma de hacerla es probándola así que los invitamos a todos a probarla y a su feedback después les les contamos todos los canales por lo que son los habituales entonces ¿qué tiene las prestaciones? es una una app porque no es solo que puede usarse con o sin usuario nosotros para la parte de Google no tenemos un usuario ningún login nombre de usuario y contraseña nada de eso se puede básicamente bajar la aplicación crearse automáticamente la billetera con las 12 palabras y tener sus monedas de Bitcoin o la red de Ethereum o de ARB etc para la parte del P2P si se requiere un usuario justamente para cuidar la reputación y demás y todo lo que tiene que ver con las operaciones del P2P obviamente si se puede crear una billetera tenemos compatibilidad de este app con las muchas billeteras de las que existen todas las que siguen los estándares módicamente se puede obviamente enviar y recibir tanto el código los códigos QR tanto para leerlo como para el código de dirección de uno hoy en día en cuanto a monedas fiat para comparar las empresas a cuánto tiene uno de cuánto vale su porfolio de sus varias billeteras hoy en día se lo puede ver en dólares americanos y en pesos y estaremos ya también integrando otras monedas hoy en día la app está en español y en inglés y también estamos abriendo las librerías para que se puedan incorporar fácilmente otras traducciones una de las prestaciones que trajo más usuarios y mucha actividad de parte de los usuarios es que hace un par de meses o algunas veces hemos compra y venta de cripto con fiat o sea on-ramp y off-ramp además del p2p otra de las funciones importantes con lo cual tanto para la red de resecar como para la red de que lo que hace es que permite que uno pueda interactuar con un mundo un universo de dubs que están disponibles y no hace falta que esté ese servicio en cambio como si teníamos por ejemplo algunos con unir suave con RCK suave y demás los tokens listados hoy en día de forma de forma digamos son bueno lo que es el Bitcoin el RBC de RCK las monedas de Money on Chain y el Ether y el DAI una de las típicas preguntas cuando de los usuarios cuando se quieren iniciar y cuando no tienen experiencia previa en el mundo de las cripto cuando se instalan Defiant es ¿cómo consigo el crédito? y bueno en DM&T Defiant se puede básicamente si uno tiene fiat plata se lo puede comprar a otras personas usando el Marketplace P2P y para eso no se necesita seguir un procedimiento de IVC llenado de datos y demás más que un simple nombre de usuario y una contraseña o que se puede comprar directamente a partners que hoy en día cubrimos algunos países de amistad pero próximamente estaremos ya ganando un alcance global obviamente incluyendo también se puede obviamente cambiar tokens por otro mediante swaps usando uniswap RCK swap los swaps nativos digamos de DMT o minteo y redención de los tokens para los cambios on-chain hoy en día lo que está integrado de vuelta de forma nativa y lo que se llama simples digamos que uno siente que está todo el tiempo adentro de la misma aplicación que tenemos hoy en día es uniswap RCK swap que es un fort de uniswap que está solamente RCK para los que no lo conocen los métodos estándar de money on-chain directamente los contratos de money on-chain el token bridge de RCK que permite conectar y pasar virtualmente tokens entre RCK y para intercambios off-chain o sea para monedas que no están en la misma red tenemos integrado también nativamente CoinSwitch algunos de los pares que se pueden decir el marketplace tiene bueno va a ser lo que ya ha hecho Sergio obviamente se puede buscar la oferta que a uno más le convenga basándose en qué hay que comprar qué precio quiere pagar a qué distancia que también era una cosa importante esto el año pasado antes del tema de la pandemia ahora que estamos un poco más restringidos para el movimiento no ha sido tan común este año pero obviamente va a volver a ganar importancia como si hay cara a cara de cripto a cambio de fiat también por el monto a comprar y demás uno cuando va a hacer una operación tiene un chat encriptor con la contraparte y obviamente puede conocer la reputación de la contraparte para tener una protección de todas maneras esto lo voy a comentar un poquito estamos tomando nuestros pasos para poder asegurar esa seguridad justamente nosotros consideramos que bueno también un poco de lo que ya ha hablado todo consideramos que el ReFi está hecho de pequeños bloques constructivos digamos y nuestra visión es darle una experiencia lo más fácil posible cómoda al usuario y simples justamente esto de que no tiene que andar pasando de una web a la otra todo el ReFi las dos primeras ya se las mencioné Unisopetro y Manienten y también justamente acá que tenemos AVE próximamente vamos a estar integrando de forma nativa porque se puede interactuar con todas las apps hoy en día que tengan WebConnect pero de forma nativa vamos a estar integrando AVE y Sobring que es una plataforma muy interesante también para lending borrowing y posiciones apalancadas además que está muy próxima a lanzarse sobre la red de RSK también dentro de poco en realidad ya veremos en pruebas internas vamos a lanzarlo para todo el público tenemos el tema de los custom tokens así como algunos ya lo habrán hecho en LoNift y en Metamask y demás para incorporar un número prácticamente infinito de todos los tokens que existen sobre Ethereum y RSK bueno nuestra cogite por la que muchos usuarios también vienen es por justamente que se puede comprar dólar on chain Bitcoin Ethereum y próximamente más monedas a través de esos partners mediante transferencia bancaria y próximamente pagando con tarjeta de reto y los próximos features que se vienen son una interfaz de usuario completamente renovada que en eso hemos estado trabajando bastante hace ya algunos meses incluso porque consideramos que obviamente uno de nuestros roles es darle al usuario la mejor experiencia posible justamente una de las que me llamaba Guillermo como algo en lo que todavía el ecosistema tiene que mejorar un sistema de escrow desarrollado o sea en el cual se integra el desarrollo de Cleros que es una plataforma de justicia desempezada súper interesante por lo que vamos a proteger el P2P que ya lo tenemos antes y dentro de poco a principio de año que viene lo vamos a alargar ya en mainnet completamente las metatransacciones para que el usuario no tenga que pagar el token correspondiente para pagar el gas de la transacción que vaya a realizar el text que contó que nuestro humano hace un rato de mainchain vamos a crear lending y borrón de forma nativa y los custom tokens rc20 y rc20 que les contaba cualquier cosa nos pueden entrar en twitter pueden visitar nuestro sitio web donde encontrarán fácilmente los links para bajarse la aplicación estamos en telegram también en el grupo de soporte donde pueden ir preguntar y bueno no se habla solamente de define se habla bastante de mainchain de define en general y demás así que los esperamos y bueno esperamos también que prueben la aplicación y nos hagan que les sirva y que nos hagan llegar su fila que si tienen algún tibur Estupendo Bruno Sergio muchísimas gracias por vuestra intervención bueno vamos a pasar a la última intervención de la tarde David es tu turno cuando quieras Gracias Oscar bueno voy a presentar ¿se ven bien ahora? Sí estupendo David Perfecto pues bueno me llamo David Racero formo parte de AVE como desarrollador y vengo a hablar un poco sobre AVE primero ¿qué es AVE? AVE es un protocolo de liquidez de código abierto que es incustodia que te permite obtener intereses por depósitos y pedir préstamos de cripto activo o cripto moneda el funcionamiento de AVE es bastante sencillo por un lado tenemos los prestamistas que depositan liquidez en forma de cripto moneda y a cambio reciben unos intereses determinados por la tasa de uso o la demanda de dicha cripto moneda por otro lado tenemos los prestatarios que tras depositar una garantía pueden obtener préstamos concedidos al instante con un interés de tipo estable o variable y el cual puede ser pagado en cualquier momento una clave importante es que ambos actores pueden interactuar con el protocolo de manera independiente y cuando quieran y no hace falta conectarse entre sí o empalejarse de ninguna manera el tamaño actual de mercado de AVE es de 1.741.000.000 y esto está repartido en el mercado de AVE que es la versión 1 los AVE tokens que están estacados dentro del módulo de seguridad y en el nuevo mercado en mercado de la versión 2 de AVE que actualmente hay unos 40 millones lo lanzamos hace una semana o un par de años las características principales de AVE son depositar y extraer intereses pedir préstamos la delegación de crédito los préstamos flash o flash loans y la gobernanza del protocolo actualmente la plataforma tenemos unos 20 activos en el mercado principal y bueno mediante gobernanza podemos ir añadiendo nuevos tokens o nuevos mercados vamos a explicar cómo funciona el depósito y bueno una aplicación sencilla que es que en AVE puedes depositar tu dinero y obtener de manera inmediata unos intereses sobre la cantidad depositada y puedes retirar este depósito cuando quieras para un usuario que ya ha experimentado con DeFi le explicaría que el protocolo tokeniza tu depósito en A-tokens con una paridad de 1 a 1 por ejemplo si depositas 100 DAI recibes 100 A-DAI al cambio la cuenta que tiene los A-tokens obtiene intereses al instante en cada segundo basado en los parámetros del protocolo y la demanda de este equipo activo de token la otra característica es pedir préstamos y con AVE puedes pedir préstamos o dinero dependiendo de lo que haya depositado en el sistema y puedes pagarlo cuando quieras una aplicación un poco más avanzada de DeFi sería que puedes utilizar tus A-tokens como garantía para pedir prestado cualquier activo de la plataforma con un tipo de interés fijo o variable y en cualquier momento puedes cambiar de tipo estable a variable otra característica muy importante que es bastante nueva es la delegación de crédito que antiguamente no veíamos que hacía falta siempre depositar una garantía o un colateral en la plataforma pero con la delegación de crédito esto cambia con la delegación de crédito puedes depositar en AVE para obtener intereses y además obtener un extra emitiendo préstamos a otras personas por tu cuenta para el usuario de DeFi la delegación de crédito da acceso a ciertas personas o smart contracts a hacer a tu línea de crédito puedes ejecutar la deuda o impago de manera off-chain o de manera on-chain ahora vamos con otro pilar fundamental como son los préstamos flash que permiten que un usuario pueda obtener préstamos sin garantía con la condición de que lo devuelva en una misma transacción si tuviera que explicárselo a un banquero le diría que un préstamo flash es un préstamo a plazo fijo de unos 15 13 segundos sin garantía con un tipo de interés fijo muy bajo por ejemplo el 0.09 donde el banco siempre recupera el préstamo al tiempo de expiración sin ningún tipo de arriesgo para un usuario de DeFi se puede decir que la delegación de crédito es un préstamo sin garantía emitido por un fondo donde la cantidad prestada más los intereses debe ser devuelto al final de la transacción el solicitante puede ejecutar cualquier acción arbitraria durante esta transacción y si el préstamo no es devuelto el estado de la blockchain se revierte y vuelve el estado anterior antes del préstamo flash vamos a ver unos casos de uso de los flash loops que en este caso es un ejemplo de un cambio de garantía o de colateral en MakerBow que te permite que si por ejemplo tienes un préstamo con DAI y descubres que los intereses con USDC son más baratos pues puedes utilizar un flashback para intercambiar tu garantía y hacer tener un interés mucho más bajo esto es muy útil la verdad porque te permite cerrar y abrir un préstamo en una misma transacción y puede ahorrar bastantes costes de abrir y cerrar y con todo eso lo que puede llevar otro caso de uso es el arbitraje en mercados descentralizados si te encuentras una oportunidad de arbitraje pero no tenés el capital necesario para ello con un préstamo flash puedes pedir prestado el capital que quieras para corregir un mercado sin necesidad de ningún capital tuyo también vamos a aplicar un poco a la gobernanza que la gobernanza es el sistema que permite que cualquiera que tenga tokens en AVE pueda participar en las decisiones que se toman en el protocolo para el usuario de EFI la gobernanza es el camino hacia la descentralización del protocolo donde los posibilidades del token de AVE pueden votar y gobernar el protocolo puede realizar propuestas de listar nuevas criptomonedas o actualizar el protocolo en sí en AVE tenemos más de 100 integraciones con diferentes plataformas y wallets y bueno vamos a ver algunas que me gustan bastante personalmente que son las siguientes la primera es Decisable que es una plataforma que globa diferentes protocolos de crédito como AVE Compound y en general proveen utilidades y estadísticas para gestionar todos tus préstamos desde una sola vista una de sus muchas cualidades que te permite intercambiar tu depósito de garantía entre los diferentes protocolos con una sola lanzación ahorrándote tiempo y comisiones de minería esto es posible gracias a los préstamos flash que te he hablado anteriormente otro ejemplo es full combo que es una herramienta que te permite hacer flash launch de AVE o préstamos flash sin necesidad de saber el código me dio una interfaz bastante sencilla y que con una serie de pasos llamado combos pues explican lo que va a suceder dentro de esta transacción pues primero puedes utilizar el préstamo de AVE después hacer cambios en un exchange y después puedes devolverlo otro ejemplo muy popular en el sector de FAIC que utiliza AVE es YAM Finance y que es una plataforma donde se optimizan los rendimientos que se obtienen tras depositar tu fondo esta plataforma gestiona muchísimos mercados como Curve Newswap o AVE y es bastante sencillo para el usuario final y aquí es todo aquí dejo una lista de recursos que podéis ver para conocer más sobre AVE podéis uniros al canal de Discord que tenemos un canal de soporte en español ver la documentación para ver más a fondo cada detalle de AVE y bueno seguimos en Twitter y ver el foro de la gobernanza de AVE listo por aquí Estupendo David muchísimas gracias bueno yo las ponencias han terminado ya lo que voy a hacer es dar paso a la mesa de debate ya empezamos a seguir un poco en el mismo orden lanzaré inicialmente una pregunta a cada uno y bueno que la vayáis respondiendo un poco sobre la marcha entonces el primero es Guillermo ya que hemos terminado con él pues empezaré contigo Guillermo con la primera pregunta y es muy sencilla la ola blockchain de FilabDAO son grandes ejemplos a seguir sobre la creación y desarrollo de comunidad en torno a las finanzas descentralizadas en base a tu experiencia Guillermo ¿qué mensaje o consejo dejarías o darías a otras personas que estén pensando en crear una comunidad similar a la que tú manejas a la que tú tienes en cualquier otra parte del mundo? Bueno pues la verdad es que dar un consejo es difícil yo no me atrevo a dar ningún consejo a nadie la verdad lo digo es lo más sincero que antes lo hacía ahora cada vez me atrevo menos a dar consejos pero sí que quizá puedo opinar un poco qué es lo que yo haría o qué es lo que yo haría para intentar bueno pues mejorar o crear una comunidad yo creo que lo primero para crear una comunidad lo primero que necesitas es que haya un punto común de todas las personas como un objetivo común algo que sea capaz de unir a todas esas personas y luego por otro lado yo creo que hay que ser un poco altruista yo no sé si va a estar de acuerdo la gente en esto o no hay que ser bastante altruista porque en principio lo único que tienes que esperar es bueno pues juntar a gente interesada en algo muy común en un objetivo común como decía con lo cual esa es la única meta y la meta que tienes que tener es pensar en qué valor le das a esos usuarios de la comunidad inicialmente cuando le inicias y luego la verdad es que tienes la propia comunidad debe funcionar sola debe retroalimentarse sola casi es como una especie de dao tiene que intentar retroalimentarse con los propios miembros y bueno pues la verdad es que es complicado es complicado pero a la vez es divertido porque poco debes actuar casi debes actuar para generar ese ambiente y que genera que se produzcan esas sinergias un poco entonces en resumidas diría bueno pues cierto nivel de altruismo buscar un punto común en el cual pues por ejemplo el caso de las finanzas descentralizadas un punto en común en el cual bueno pues a muchas personas interesadas en eso pues les pueda interesar bien porque aprenden bien porque comunican cosas que necesitan comunicar entonces siempre hay unos agentes que buscan información y otros que ofrecen información y entonces un poco yo creo que lo importante sería ese conocimiento colectivo generar una especie de aprendizaje o conocimiento colectivo y bueno pues que principalmente yo diría diría eso eso pues esa motivación de buscar un punto común para todos ya no sé habría más cosas pero tampoco me quiero alargar mucho más Oscar bueno Guillermo muchas gracias por compartir tu experiencia en este sentido bueno Daniel te toca a ti la siguiente pregunta vale te comento un poco por encima bueno hace unos días hace poco unos 15 o 20 días concediste una entrevista a territorio de Bitcoin y estuvimos hablando sobre algunos proyectos DeFi que han conseguido varios millones capitalizar varios millones de dólares yo te quiero hacer una pregunta ¿qué hace especial a Bamboo DeFi para considerarlo como una buena opción de inversión y staking? uff es una pregunta complicada la verdad al final pues que te hace diferente dentro del mundo DeFi hay muchas cosas con las que tenemos similitud de otros proyectos yo creo que al final en nuestro caso en concreto el tener una regulación clara el tener unas auditorías detrás que se van a cumplir tanto de código como de cuentas o sea ese nivel de transparencia yo creo que da también una seguridad y luego bueno los diferentes mecanismos de garantía que se buscan en la plataforma o bueno de garantía de dar rentabilidad pues el tema del staking el tener esos bloqueos y esas rentabilidades aunque sea en Bamboo y no sepamos qué precio va a tener pues bueno te va a permitir generar un rédito y además el hecho de tener staking y ser aportador de liquidez te va a generar más rédito aún por lo tanto lo que buscamos es esa estabilidad de precio que esos usuarios que buscan ser aportadores de liquidez acaben siendo también gente o holders de Bamboo que por tenerlo guardado y bloqueado tienen un rédito ¿cómo vamos a luchar contra ese contra esas posibles ventas de ese rédito generado de la nada o que viene solo por guardarlo? precisamente con los sistemas de gamificación y de raindrop y las quemas de token al final buscando esa quema y buscando esa gamificación a cambio de que quemes token vamos a intentar sostener el precio ya veremos luego el mercado a donde nos lleva porque es complicado al final no depende solo del proyecto por mucho empeño que le pongas y mucho trabajo que le metas y la gente que estéis al final el mercado y los usuarios son los que van a decidir si tu proyecto es válido o no entonces la verdad que es difícil el poder explicar por qué invertirlo aquí yo creo que la transparencia es básica en este mundo que nos movemos y el que una empresa de la cara y no sea un proyecto anónimo por ejemplo que se han visto muchos ejemplos en las DeFi de proyectos anónimos que recogen el dinero desaparecen o el CEO decide que se quiere llevar el dinero y ya está bueno eso aquí no puede suceder y si sucede hay una empresa con un CIF detrás con trabajadores claramente identificados bueno es la única garantía real que puede haber realmente para una inversión el resto lo va a decidir los usuarios el precio no está en nuestra mano y al final cuando alguien piensa en invertir o piensa en stackear piensa siempre en el rédito o sea en el beneficio rápido y eso es algo que no está en la mano del desarrollador realmente bueno y que eso no me enrollo mucho más porque es un tema que nos podemos alargar mucho si es cierto Daniel muchísimas gracias por tu opinión por comentarnos este detalle bueno Manuel te toca a ti voy con tu pregunta bueno hace también hace un par de días si mal no recuerdo hemos asistido al lanzamiento del programa Mock Liquidity Mining y al lanzamiento de vuestro text vuestro exchange descentralizado bueno hoy también has comentado la noticia de Paxful con lo cual veo que realmente tenéis buenas noticias todos los días que contar yo te quiero hacer una pregunta un poco más centrada en el protocolo de Money on China ¿qué ventajas aporta este protocolo sobre otros protocolos DeFi distintos? a ver principalmente nosotros cuando lo hicimos Money on China el objetivo lo que buscábamos era crear una stablecoin que sea sensor y resistant o sea que no tenga todos los problemas que tiene que tiene las otro tipo de stablecoins que la mayor parte están sumamente descentralizadas y que gente que vive bajo 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 contextos complicados como hay en muchos países del mundo bueno nada ven de un día para otro pierden todos sus ahorros y esta es una forma de tener todas las ventajas de Bitcoin de tener soberanía financiera pero con un con un valor establecido o sea pudiendo mantener estabilidad en eso yo creo que ese es el principal diferencial y como sobre un modelo que de vuelta que siempre comento que ha demostrado ser muy muy sólido desde el punto de vista financiero yo creo que esto de vuelta son los valores de Bitcoin o sea transparencia apertura código abierto si uno está buscando usar soluciones de vuelta cuando partimos el objetivo era buscar una stablecoin en el medio tuvimos que desarrollar otros tokens como el Bipro entonces hoy en día tenemos distintos tipos de tokens para distintos tipos de Bitcoin o sea que busca estabilidad bueno de vuelta ¿qué pasaría si los Bitcoins que usan Tether y otras monedas que usan finalmente dólares en bancos ¿qué pasaría si todo eso se convirtiera a Bitcoin? entonces si uno piensa si uno busca la adopción masiva de Bitcoin como un medio para un fin que es mayor libertad para todos bueno el uso de este tipo de Bitcoin que utilizan Bitcoin en definitiva nosotros pensamos que van a construir un mundo financiero distinto un mundo mucho más abierto y mucho más libre para todos Estupendo Manuel muchísimas gracias por tu opinión bueno Sergio Bruno la pregunta esa era para vosotros y es sobre Defiant Wallet que es la primera Wallet non custodial como otros habéis dicho self custodial y es peer-to-peer con foco en stablecoins según vuestra experiencia que aspectos debemos tener en cuenta a la hora de elegir un wallet vale la tomo yo bueno a la hora de elegir un wallet como siempre como usuarios cada uno puede tener y obviamente hay mucha diversidad de opiniones al respecto obviamente vamos por las básicas la primera es que una wallet debe tener si voy a tener una experiencia en cripto debe tener de permitir usar los tokens e incluir las redes digamos de los tokens que uno está acostumbrado a usar eso es como una mínima claramente después bueno obviamente una wallet es si estamos acostumbrados en este ecosistema a probar protocolos todo el tiempo nuevos y nos encanta que haya soluciones de DeFi nuevas y demás y estamos abiertos a que puede llegar a darse cosas con las que no o sea gracias a que los protocolos son nuevos y los usamos al día siguiente de que han sido creados como pasa con muchos protocolos de DeFi no están así en las billeteras en las wallets en las cuales el usuario sabe que sus fondos dependen de esa wallet entonces si hay una propensión del usuario de quedarse muchas veces con una wallet con la que se siente con la que se siente cómodo un usuario que no tiene horas al día para dedicarle sino que simplemente quiere tener unos ciertos fondos ahí para a veces invierte en algunas cosas en algunas soluciones de DeFi y demás lo que quiere saber que sus fondos están seguros así que obviamente la seguridad es súper importante y para eso obviamente las auditorías como bien hizo hincapié Darien además de las auditorías directamente está muy buena una muy buena práctica que un principio que sean open source las billeteras nosotros por ejemplo con DeFi en este momento no somos open source pero hacia eso vamos después de aprobar unas ciertas sucesivas auditorías en las cuales ya estamos obviamente porque también para garantizar que el hecho de que sea open source también vaya a favor de la seguridad del producto y después obviamente cortito después obviamente cada uno se queda con la que más le gusta también la UI la UX o sea la experiencia del usuario la interfaz tienen su lógica que incluso actúa de forma inconsciente que nos gusta más básicamente por una cosa o por la otra nos gusta más una disetera nos es más fácil de usarla nosotros también le damos bastante importancia a eso por eso lo comentaba antes de que estamos haciendo revisiones constantes de la UI y de la UX estupendo Bruno muchísimas gracias por tu aporte bueno vamos a por la por la siguiente pregunta David quiero hacerte una pregunta sobre AAB AAB realmente es un gran ejemplo sobre finanzas descentralizadas una empresa con un protocolo que lleva funcionando con mucho éxito desde 2017 acabáis de lanzar una V2 una versión 2 y me gustaría que nos comentaras un poco qué novedades presenta esta nueva versión sí gracias bueno pues la versión 2 de AAB tiene bastantes mejoras sobre todo a nivel de arquitectura ahora por ejemplo se tokeniza la deuda que emitir los préstamos se pueden hacer swaps de la deuda por ejemplo de una deuda a otra o si tú hiciste un préstamo en DAI y lo quieres cambiar a USDC porque el interés del préstamo sea más barato pues puedes hacer efectuar ese swap también puedes hacer swap de tus depósitos autoliquidarte de tu propio préstamo utilizando tu colateral y bueno delegación de crédito y también estamos preparando bueno estamos preparándonos también hay una gran reducción en los costes de transacción que eso era un problema bastante grande de antes como por ejemplo cuando el cilio se va a un precio de edad muy alto ahora mismo los costes promedios son tres veces menor que la versión 1 y bueno y ahora mismo estamos proponiendo una nueva gobernanza para AVE que bueno estará dentro de muy poco estupendo David muchísimas gracias bueno vamos bien de tiempo porque son ahora casi las 8 de la tarde yo lo que voy a hacer es que os voy a lanzar una pregunta en grupo para todos vale creo que os la pudimos adelantar dejadme un segundito bueno aquí está simplemente bueno hace pocos días el Banco Nacional de Suiza y SIX lo que era antiguamente BME Bolsas y Mercados Españoles anuncian el éxito de un ensayo con una divisa digital de Banco Central bueno un poco en base a esto y en base un poco a vuestra experiencia creéis que estas divisas digitales de Banco Central que acabaremos teniendo muy posiblemente el euro digital serán lo que impulsen la economía mundial o serán las finanzas descentralizadas las que harán este impulso si os parece correcto seguimos un poco un poco el orden que hemos tenido Guillermo sería el primero que contestara después Daniel Manuel Sergio y por último por último bueno pues oye nada siempre me toca a mí el primero pues nada oye pues voy a intentar dar mi visión y bueno pues no sé si es una división si los demás lo compartirán o no pero yo en primer lugar pienso que una divisa o una criptodivisa o una divisa de un banco central pues al final no es nada más que lo mismo que existe en la actualidad y habrá que ver cuál es la garantía de esa divisa si al final sigue siendo la deuda impagable pues tampoco me va a solucionar nada ahora si eso a lo mejor los procesos los va a ser digital los procesos los va a mejorar o no los va a mejorar pues no tengo ni idea pero sí que quería decir que en principio bitcoin o las criptodivisas o las criptoactivos pues nada tienen que ver con las las monedas de los bancos centrales digitales o no digitales yo no le veo ningún y luego si realmente eso va a activar la economía o no va a activar la economía pues tampoco lo tengo muy claro realmente si va a activar la economía o no yo entiendo que probablemente pueda activar más la economía las finanzas descentralizadas lo que yo pienso pero más que nada porque se está creando un nuevo ecosistema se están creando nuevos puestos de trabajo se está creando se está generando innovación ¿no? entonces aún sabiendo que bueno pues que los bancos centrales son los bancos centrales y nos van a obligar a utilizar esa divisa en nuestros países con lo cual bueno pues al final y que bueno pues que realmente por desgracia la población no tiene mucho interés en finanzas y al final pues a lo mejor utiliza lo que menos le interesa a ellos pero ni siquiera lo saben ¿no? entonces lo que te quiero decir es que yo no sé realmente una cosa es que si se va a usar más o menos ¿vale? pues a lo mejor al final se termina usando mucho más las monedas de los bancos centrales ¿no? pues porque te están obligando a hacerlo y la gente pues mucha gente no tiene ningún conocimiento y lo hará pero yo no creo que se vaya a dar un impulso a la economía para nada ¿no? en cierta manera entonces dos puntos por resumir que veo que son dos cosas opuestas nada tiene que ver una cosa con la otra y que bueno pues que en segundo lugar yo veo más más posibilidad de que se desarrolle la economía con las finanzas descentralizadas por ese nuevo ecosistema que empieza a crear que con yo creo que lo otro lo que puede servir es para demorar el colapso del sistema actual pero no no para promoverlo ni potenciarlo ¿no? Muchas gracias Guillermo por tu opinión en este sentido Daniel este es tu momento yo estoy con Guillermo o sea no puedo nada más que felicitarle porque una moneda central que le llaman cripto pero no es cripto no es nada es una moneda central con la misma emisión con los mismos problemas que la moneda fiat no va a hacer nada más que alargar la defunción o sea es la línea de vida a la que se sostiene la economía actual no va a entrar más dinero a las defi o yo creo igual me estoy mojando porque lancemos una moneda central digital si el dinero es el que hay o sea solo va a pasar de fiduciario o de fiat a ser digital ¿por qué va a entrar más a las defi? no 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 le veo sentido entonces yo se abogo por lo que dice Guillermo yo creo que realmente el futuro pasa porque las finanzas descentralizadas se hagan mainstream o sea lleguen a la mayor población posible y que permitan además realmente esa descentralización ese poder que tú con 10 euros 20 euros 30 euros 50 euros puedes acceder a un protocolo e intentar mejorar tu capitalización intentar crecer financieramente eso ninguna moneda centralizada de ningún banco da igual el país da igual la del Santander en Suiza o sea da igual o sea no no va a suceder no creo que las finanzas tradicionales vayan de la mano de las finanzas descentralizadas porque porque no o sea somos enemigos naturales además nos miran muy mal tú hablas de esto con cualquier banquero que tengo varios conocidos varios amigos y eres el rarito eres el tío que está loco y que que no cree en el gobierno o no cree en joder no sé un cambio de fiat o de moneda en papel a que sea digital no va a suponer absolutamente nada yo creo que es simplemente alargar una agonía ya está o sea no me voy a repetir sobre lo mismo estupendo Daniel vemos que de momento las opiniones son iguales ¿no? Manuel es tu turno no sé si vas a opinar lo mismo o nos vas a hacer cambiar de idea bueno sí quienes me conocen pienso que la única diferencia con lo que mencionó Daniel y Guillermo es que decían que bueno van a prolongar la agonía yo creo que lo único que harían es acelerar el proceso hay un video muy bueno que está en internet que se hizo hace unos meses por Alex Glastain de la Human Freedom Foundation que explica en dos minutos por qué Bitcoin es importante para los derechos humanos que yo recomiendo a todos los oyentes y a los que no lo vieron que lo miren porque realmente yo creo que eso es lo más importante que tiene Bitcoin hay una parte económica especulativa que es importante pero para aquellos que hemos vivido y hemos perdido los ahorros de un día para otro en manos de distintos tipos de gobierno de distintas fracciones lo importante que para mí hay detrás de todo este movimiento es la libertad de las personas son los derechos humanos de las personas y una de las principales tecnologías y primeras tecnologías que creó la humanidad es el dinero que en un momento los estados nacionales decidieron apropiarse de esa tecnología y nada yo creo que es la 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 perfecta es el perfecto totalitarismo la la CBDC o sea sinceramente o sea es una opinión muy personal esta ¿no? obviamente desde desde el proyecto nosotros cumplimos con todas las normas y cumpliremos con todas las normas que hay que hacer pero yo creo que es la antítesis de lo que es Bitcoin esa es mi opinión muy personal de Manuel Ferrari estupendo también muy muy parecida la opinión que tienen los antiguos exponentes y hasta incluso con la mía Bruno Sergio ¿cuál de los dos toma el testigo ahora? Sergio adelante la voy a agarrar yo y la verdad personalmente creo que es un tema muy polémico el de la CBDC no estoy muy de acuerdo con la premisa de que van a impulsar la economía mundial me parece más bien que van a impulsar el camino hacia una nueva economía ¿no? que sea distribuida y descentralizada siempre y cuando se mantengan bajo esos pilares lo cual no creo lamentablemente pero sería bueno pensar que puede llegar a pasar ¿no? y dejan atrás toda la estructura a la que ya estamos acostumbrados de todas formas pienso que DeFi o las finanzas descentralizadas vinieron para quedarse al menos por el momento y por unos años la convivencia entre estos dos mundos me parece que es el camino correcto hacia una adopción no creo que pase de un día para otro que se rompan todas las estructuras que ya existen así que podría llegar a haber una convivencia entre ambos mundos igual de todas formas ver como dijo si no proponen algo distinto a lo que ya existe de seguir emitiendo sin sentido no van a considerarse útiles no tiene sentido para nada igual algo muy curioso ¿no? eso pero creo que no nos buja y ahora estamos hablando de una integración en tramos mundos o que los bancos van a ser sus monedas propias es algo muy loco realmente viéndolo desde acá de Latinoamérica me parece algo increíble estupendo Sergio gracias por tu opinión Bruno queremos un poco conocer la tuya yo pienso yo pienso bastante bastante parecido a lo que se viene diciendo desde el comienzo de la unión de Guillermo si haría hincapié en lo que dijo como lo dijo Sergio recién no creo que esto vaya a ser un motor para la economía en el sentido salvo en el sentido en el que también lo dijo lo dijo Guillermo que puede llegar a generar una nueva nueva rama de la industria que se vaya a generar productos y proyectos y servicios específicamente para para esta para la CBC y demás y el ecosistema alrededor pero lo mismo si no se resuelve el tema de que alguien tenga la maquinita como se ha puesto bastante de moda acá la maquinita de imprimir sea billetes o sea tokens no va a haber un gran cambio fundamental y se va a seguir buscando otra solución que si proveen otras criptas Estupendo Bruno muchas gracias también por tu por tu opinión David nos gustaría conocer que opinas de esto Bueno yo pienso la misma línea que todos vosotros en el sentido de que que la finanza está descentralizada pues está impulsando una economía paralela al mundo actual y yo creo que ofrecen una mayor utilidad que el sistema actual lo que nos permite que permiten una mayor inclusividad nos permiten que cualquier persona cualquier parte del mundo puedan acceder a una economía comparado con con el sistema actual que siempre después de entrada siempre hay formularios siempre hay no sé una serie de requisitos que es muy difícil y bueno está bien que los bancos centrales involucren también pero y que se actualicen pero no creo que eso arregle los tipos de problemas que hay actualmente la actualidad y y no sé yo pienso que hay cosas más importantes como que sea más fácil acceder al crédito o posiblemente que la gente tenga que tenga acceso a una movida más estable que puedan donde puedan depositar su ahorro y no perderlo que eso creo que es lo que está fallando en todo el mundo no solamente en la economía sino en cualquier país estupendo David muchísimas gracias yo creo que habéis estado todos bastante de acuerdo en la misma respuesta que realmente las divisas digitales de banco central o CBF son más de lo mismo es más de lo que ya estamos acostumbrados pero llamándolo de otra manera y evidentemente no va a arreglar la economía a no ser como tú solamente has dicho David el acceso al crédito que hubiera y etcétera que eso lamentablemente no existe para millones de personas desbancarizadas en el mundo bueno tenemos alguna alguna pregunta del público para aquí tengo una que es que es general que la hace Héctor Abril y dice así hace unos días Tutelus anunciaba el lanzamiento de su propio fondo de inversión sobre Melon Protocol ¿cómo ponderáis el riesgo y el beneficio de una empresa con una amplia comunidad nacida de una plataforma de e-learning? no sé quién quiere tomar si no seguimos el mismo orden Guillermo Serías el primero lo siento te ha tocado a ver a ver si soy capaz de entender un poco la pregunta en principio lo que están preguntando es sobre ese fondo sobre ese fondo y sobre la plataforma de e-learning pues a mí me parece excepcional que hayan plataformas de e-learning y bueno pues que también me parece excepcional que hayan herramientas como la de Melon Melon Port que permite generar tu propio fondo de inversión descentralizado y bueno oye que ahí estoy incluso con las expectativas de ver esa versión 2 que hay una nueva versión de bueno pues me parece que oye que está genial todo ese tipo de cuestiones ahí lo único que habría que ver en ese tipo de cuestiones es bueno pues cómo afecta a los reguladores o qué pueden decir los reguladores de eso lo único de esa cuestión que yo me plantearía es qué pueden decir no sé si pueden decir algo si no pueden decir algo no tengo ni idea pero simplemente me plantearía qué va a decir el regulador sobre eso yo entiendo que bueno pues Melon Protocol creo que está moviendo dos millones y medio de activos entonces tampoco está moviendo una cantidad desorbitada no estamos hablando que esté moviendo miles de millones de euros entonces bueno pues oye que yo creo que es el camino ese tipo de cuestiones es un poco el camino Estupendo Guillermo muchísimas gracias Daniel Tomás el testigo ¿Sí? Hecho Yo creo que en base a lo que dice Guillermo y como me ha tocado vivirlo sí que los los reguladores van a tener algo que decir porque siempre tienen algo que decir o sea siempre entonces ellos huelen sangre huelen dinero y van a ir a van a ir a buscar al final en España para poder lanzar un fondo de inversión o vas de la mano de una AFI o te van a acabar te van a acabar tocando las narices entonces es un paso arriesgado hacerlo directamente desde Tutelus desde una empresa que les puede salir bien puede no pasar nada pero no se nos olvide que estamos en España o sea y que aquí o sea vamos a piñón los impuestos es más importante que el ciudadano siempre y es como piensa nuestro gobierno no este todos los que hemos tenido entonces pues bueno yo creo que al final les acabará dando problemas entonces lo ideal es que se buscaran la asesoría de una AFI la que sea solo por cumplir con con lo que pide la regulación que es que una AFI cerciore que lo que tú dices es verdad que sí que es descentralizado Melon y todos lo podemos ver pero eso el funcionario de turno no lo va a ver entonces ahí estás estás vendido Estupendo Daniel muchas gracias lo que vemos un poco hasta el momento es que la regulación sería la que podría hacer que esto funcione o que no funcione Manuel te toca tienes que cancelar tu audio Manuel lo tienes cortado perdona ahí estamos no decía que no conozco la regulación española en particular y el caso de TELUS y de MELO con lo cual preferiría en este caso nada estoy aprendiendo escuchando y aprendiendo estupendo ya somos dos no sé si Bruno o Sergio o si tampoco desconocéis a lo mejor tanto la empresa como el protocolo podemos pasar y seguimos con la siguiente pregunta y si no David o como vosotros digáis ¿vale? Coincido con Manuel no conozco el protocolo ni las regulaciones españolas así que prefiero pasar a otra pregunta Estupendo era a lo mejor una pregunta más centrada para los ponentes españoles no sé si David quiere aportar algo o le pasa lo mismo yo me hubiera quedado en blanco igual soy sincero No podemos pasar la siguiente pregunta la verdad es que MELO conozco un poquito pero bueno el problema que tiene uno de los casos que quería decir es que el problema que tiene Defi es que al ser tan abierto y todo tan accesible como un usuario final te puede haber envuelto en una situación un poco extraña porque puedes hacer algo que es ilegal en tu país y ahí es que tener mucho cuidado pienso yo que antes de interactuar con un protocolo Defi tienes que informarte bien tu país tus leyes para poder interactuar con él y nada solo ese pequeño detalle Estupendo David la verdad que un buen apunte siempre estar cerca de la legislación para evitar sorpresas y para evitar problemas Bueno Daniel no es que yo te quiera preguntar a ti es que la siguiente pregunta va dirigida a ti o sea que te va te va a tocar me parece bueno tenemos una pregunta de Ignacio Ferrer que nos dice que es una pregunta para Daniel y que quiere saber si sois la primera Defi y de España Yo creo que hay DeFi con equipo español como puede ser AVE lógicamente pero creo que sí que somos la primera Defi totalmente nacional ahora hablo sin conocer absolutamente todas las Defi lógicamente igual la hay y me estoy columpiando lo que sí puedo asegurar que somos la primera de Navarra de ahí eso lo aseguro 100% De España la verdad es que yo creo que equipo como tal sí o lanzada directamente desde España sí Estupendo tenemos otra pregunta para ti parece que eres un poco el protagonista en cuanto al tema preguntas déjame un segundo que la tengo por aquí sí estupendo dice es la misma persona Ignacio Ferrer González dice y otra cuestión para que nos comente Daniel dice que se ha leído vuestro white paper y que ha visto que el equipo que desarrolla no se lleva ningún tipo de toques no de tipo de bangus sino que ganará comisiones si funciona es decir que o funciona el protocolo o si no nada de nada eso es una buena garantía para que para que esto salga adelante digamoslo así hombre yo entiendo que es una garantía el hecho de que tú no te quedes tu propio toque y no puedas dumpearlo o venderlo directamente al mercado siempre va a dar una seguridad al inversor y luego el hecho de que solo cobremos una comisión sobre las transacciones nos obliga a trabajar en el protocolo y a intentar que funcione por narices porque además somos una empresa que tiene que pagar facturas tenemos que cumplir con un montón de leyes y de problemática y casuística diaria y al final es lo que hay o el protocolo funciona o estamos vendidos entonces haremos lo posible para que funcione estupendo estupendo Daniel bueno yo realmente ahora mismo no tenemos ninguna pregunta pero seguro segurísimo que se han quedado muchas cosas en el tintero yo si queréis siguiendo un poco el mismo orden o el orden que vosotros consideréis para que podáis aportar cualquier detalle que se nos haya quedado en el camino Guillermo si quieres es tu turno bueno pues yo no sé a cuestión de todo esto y un poco hablando de la regulación y demás y de la pregunta anterior que me ha cogido así un poco de sopetón si llego a saber también digo que no la contesto pero bueno me he mojado yo me haría una pregunta ¿por qué Satoshi Nagamoto no sabemos ni quién es? entonces probablemente a lo mejor ¿y por qué tanta descentralización? a lo mejor y por supuesto que soy de los que cumplo todas las leyes y digo que hay que cumplirlas ¿vale? pero a lo mejor bueno pues más vale ser vamos a ver más vale ser un personaje desconocido para atreverte a hacer osadías que que nadie se atrevería a hacer si detrás hay una empresa o hay una persona física ¿no? entonces dejar ahí un poco dejar ahí en el tintero esa duda esa para que se la planteen los atrevidos ¿no? si merece la pena en este mundo siempre ser un Satoshi cualquiera con todos mis respetos a Satoshi no sé si se me ha entendido ¿no? y bueno pues independiente y dar esa confianza sin necesidad de que vean que detrás hay una persona un equipo una la dejo ahí un poco en el aire eso porque muchas veces bueno si tú eres un Satoshi a ver cómo paras Bitcoin yo creo que va a ser más difícil parar Bitcoin que parar cualquier protocolo cual solamente leyendo un poco Mika y toda esta normativa europea que están diciendo en la cual bueno pues parece que todo el mundo tiene que ser una SL o ser un no sé si estamos hablando de Smart Contra si estamos hablando de otro tipo de cuestiones ¿no? entonces bueno y ya termino pues por ejemplo Uniswap ha dejado abierto en Uni la posibilidad de que los los holders los propietarios de los tokens bueno pues puedan cobrar un porcentaje el protocolo está preparado para eso pero habrá que preguntarse si se atreve la gente a dar ese paso ¿qué efecto va a tener sobre el token? probablemente entre los reguladores si digan que es un security estoy hablando por hablar yo no soy abogado si a mí hacerme poco caso de leyes porque yo no soy abogado pero te quiero decir no sé hasta qué punto merece la pena que seamos Satoshis todos ¿vale? y lo dejo ahí Una gran reflexión Guillermo Daniel ¿quieres aportar cualquier cosilla a esta mesa de debate? Pues a mí la verdad que me gustaría contestarle un poco a Guillermo ya que estamos el por qué no ser un Satoshi cualquiera es porque Satoshi o sea hay uno y no sabemos ni quién es y puede ser uno diez cien o la NSA no lo sabe nadie hay un montón de de teorías pero sí que es verdad que en nuestro caso hablo en el caso de Bamboo como como empresa no te queda más narices que cumplir con las leyes y y esta y dar la cara y entonces claro tú puedes lanzar este protocolo que hemos hecho totalmente descentralizado y anónimo pero ya hemos visto que hay infinidad de protocolos anónimos que acaban siendo un scam acaban siendo un timo que eso no dice que el nuestro no acabe no funcionando pero al menos da una seguridad yo creo o sea si yo fuese un Satoshi cualquiera totalmente anónimo yo creo que no darías la misma seguridad sobre todo con con todos los scams que están saliendo al final de todos estos protocolos ya está simplemente ese apunte Manuel quieres aportar algo no tiene por qué ser sobre este comentario o sí hay una pregunta que creo que había que hizo José Ortiz a todos los panelistas que había preguntado me gustaría entender el staking y cómo se generan los intereses obtenidos igual me súper interesó el tema que planteó Guillermo así que vamos a ir por los dos lados si les parece el staking yo creo que es distinto en crear staking y dejar como frisado por lo menos en mi entendimiento de que es staking dejar congelado una cantidad de fondos de tokens y a cambio de eso uno obtiene ciertos beneficios en algunos casos puede ser intereses en otros casos puede ser que se le envían tokens pero son beneficios finalmente lo que uno uno tiene puede ser el beneficio de poder gobernar la plataforma o sea por ejemplo en el caso nuestro el token de gobernanza que se llama si vos lo stakiás vas a poder participar en las votaciones si no lo stakiás no vas a poder participar en las votaciones entonces puede ser un beneficio económico o no está bien y cómo se generan los intereses obtenidos y bueno depende eso también de cada uno de los protocolos en nuestro caso por ejemplo se obtienen de otros actores que utilizan ese stake que utilizan esos fondos y lo utilizan en forma de leverage o sea básicamente el protocolo lo está como lo estás prestando cuando vos stakiás esos bitcoins cuando los pones por ejemplo para usar el dollar on chain vos le estás prestando esos bitcoins a otro para tomar una posición apalancada o fijas el precio y otro asume la volatilidad entonces esos son procesos financieros que tal vez ahora rápidamente para explicar por esta conferencia no es simple pero básicamente desde el punto de vista financiero esos intereses se prestan muchas veces a través de lo que es apalancamiento financiero y a cambio de eso se paga un interés yendo a la respuesta de Guillermo yo creo que justamente no importa el anonimato yo creo que el anonimato es secundario yo creo que justamente es el mecanismo de gobernanza y la descentralización lo que uno va a poder va a poder asegurar el mantenimiento de estos protocolos DeFi en el largo plazo si están sujetos a un pequeño grupo que pueda cambiar las reglas y bueno eso no cambia nada a cómo se manejó el sistema financiero en los últimos años o sea creo que la gran invención de Satoshi es la descentralización es justamente que no haya una única persona que pueda decidir de forma unilateral cambiar las reglas de juego entonces me parece que justamente por lo menos desde nuestro punto de vista en Manion Chain todo el trabajo que hacemos y no es simple no es para nada simple a Satoshi creo que no le fue simple como muchas veces explica Max cuando surgió Bitcoin estaba 100% centralizado el poder minado de Satoshi todo el código lo había escrito Satoshi y todos los Bitcoins los tenía Satoshi y hay un proceso de descentralización bueno en el caso de Manion Chain también y creo que en todos los desde el punto de vista de la gobernanza y en todos estos protocolos está ese proceso de descentralización y creo que lo que hace más robusto el protocolo es que tenga que sea código abierto que no dependa de un tercero o sea en el caso nuestro bueno si no estuviéramos nosotros el código está publicado otra persona puede tomar el código y forkearlo que es el mismo caso de Uniswap o sea la fortaleza de Uniswap es esa otra persona puede tomar y depresar el código y hacer eso y eso también es la defensa que tiene ante la censura o sea que esto sea replicable Estupendo Manuel muchas gracias Sergio Bruno quien toma por ejemplo el testigo de vuestra parte yo a mí me me interesó mucho justamente la respuesta pregunta y se usa su rol de periodista y llegamos también y nada me gusta creo que es un tema súper interesante de hecho creo que además uno de los paradigmas que está rompiendo que están rompiendo y obligando a replantearnos es el tema de la gobernanza de los proyectos de si centralizado o descentralizado cuán descentralizado porque creo que casi todos los proyectos del ecosistema estamos como en un gris intermedio en el que muy pocos se puede decir que sean totalmente descentralizados y bueno y responde también creo que justamente Bitcoin fue el primero y el que muy bien logró y muy rápido sorprendentemente rápido ese proceso de descentralización o sea un día para el otro Satoshi desapareció y Bitcoin siguió existiendo y se siguió desarrollando y se siguió mejorando el protocolo y demás a nosotros lo que nos pasa es acá estoy bastante de acuerdo también con Daniel y a nosotros lo que nos pasa es por el producto que tenemos por el servicio sería bastante más difícil sería muy raro y hasta sospechoso y creo que no nos no lograríamos tener tan buena recepción del público si no tuviéramos caras y cuentas en Telegram y en redes sociales y demás para ir a preguntar a consultar a lo que sea ¿no? creo que es importante sobre todo si lo que queremos es que cada vez un público más grande y más masivo puedan hacer uso de estos protocolos de las soluciones y demás de ahí a que no te digo que varia muy seguido hablemos de uy que lindo que sería en cuanto a la gobernanza esto poder hacer Defiant en nuestro caso en particular por ejemplo una plataforma totalmente descentralizada así obviamente hacia algo en lo que yo creo que está aprendiendo toda la humanidad y es muy muy interesante como proyecto social a nivel planetario de hecho Bruno muchísimas gracias por tu opinión Sergio Sí a ver no hay mucho a acotar me parece reinteresante el tema que tocó Guille es raro ver el contraste entre España y Argentina en temas regulatorios sobre todo a ver Daniel habló de que ellos tienen la cara visible y que conforman una empresa y todo legalmente que me parece bien para los esquemas los que estamos acostumbrados hoy en día pero estoy muy de acuerdo tanto con Manu como con Bruno que vamos a converger hacia todo lo que sea descentralizado me encantaría pensar que en el mediano plazo al menos va a ser así de hecho también Defiant consideramos en algún momento formar un dado es complejo de todas formas también como dijo Bruno es importante que nos conozcan tener una presencia visible pero en el fondo creo que todos los que estamos en este panel tenemos un poco de Satoshi encima y queremos ser así y que todo sea descentralizado pero bueno es algo que va a darse paulatinamente lamentablemente Estupendo Sergio la verdad que sí todos querríamos tener y todos tenemos algo de Satoshi excelente comentario que has hecho David no sé si quieres argumentar algo sobre todo esto si bueno yo pienso que el cambio de la centralización es algo muy importante porque al final Satoshi plantó la semilla y yo creo que si participas en blockchain si participas en redes descentralizadas pienso que tus proyectos siempre tienen que entornar a la descentralización total y bueno y ahí el tema de la gobernanza es muy importante porque yo creo que ahí poco a poco se va a poder ir delegando el poder del team principal del team genesis del proyecto a más a otros a otros personas a otros participantes que quieran coger el proyecto de manera más autónoma y yo creo que es algo no sé súper crucial si queremos que esto sea de ejemplo y queremos que esto tenga buen futuro yo creo que es la mejor forma también porque así también si descentralizas un proyecto en qué en qué qué leyes afectaría ese proyecto si es totalmente descentralizado yo creo que también sería mucho más fuerte el proyecto en sí y bueno ese es mi pensamiento Estupendo David bueno pues poco a poco y sin darnos cuenta hemos llegado ya al fin del evento son prácticamente las ocho y media y al igual que comentamos al principio que nos gusta empezar a la hora en punto también nos gusta terminar para que nuestros seguidores vean que les prometemos un tiempo y que no que no lo sobrepasamos yo quiero bueno pues dar las gracias a todas las personas que han estado aquí hoy escuchándonos viéndonos y que también día a día nos aguantan en las redes sociales en nuestro medio en YouTube y por supuesto daros las gracias a todos vosotros que habéis sido los auténticos protagonistas de este evento muchas gracias Guillermo muchas gracias Daniel muchas gracias Sergio Bruno Manuel David me queda deciros simplemente eso de nuevo muchísimas gracias mandaros un fuerte abrazo y deciros que os cuidéis todos mucho porque estamos en un momento en el cual es digamos el cierre de cualquier conversación chicos lo he dicho un abrazo muchísimas gracias y estaremos en contacto para nuevos eventos gracias chao hasta luego gracias a toda la audiencia gracias gracias gracias